Hola Pato, ¿todo bien? Solo quiero que sepas de que todo lo que viví con vos fue muy lindo, aunque ahora no estamos juntos porque vos dijiste que no podías seguir, pero bueno, no importa eso, espero que estés bien, te sigo lo mejor y que siempre te voy a querer y que cada vez que te beso y te abrazo es muy lindo porque si sientes tu energía y la forma en cómo lo haces, si se siente bien y espero de que todo lo que hagas te vaya bien en todo y que no te preocupes, que yo voy a estar bien, ¿sí? Yo no importo ahora, lo único que quiero es que vos estés feliz y que rehagas tu vida con la otra mujer, yo vuelvo a seguir creciendo tu música, voy a seguir escribiéndote cartas, haciéndote videos, haciéndote, no sé, unos grafitis con muñeco, pero...